Clarito, gracias, córner para Peñarol, insisto, el tercero para el Carbonero. Va a levantar en este caso Jesús Trindade, pierna derecha, punta izquierda. Piquerés, el Canario, Cajelmacher y Formigliano esperan. Y ahí viene el centro de Trindade, el primer palo, ganó Gary, la peinó y está el primero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Formigliano! Levantó Trindade en este caso, la puso al primer palo, se adelantó Pia y Cajelmacher. Logró peinar y prácticamente abajo del arco la empujó Formigliano. Pasa a ganar Peñarol, minuto 21 del primer tiempo. En el Viera y como visitante, Peñarol 1. Cerró largo, cerró otra vez el salteño Fabricio Lomán Formigliano. Y es merecido para Peñarol, y es merecido desde que arrancó el partido. El único equipo en la cancha es Peñarol, independientemente de la estrategia que quiere, que quiso, que querrá, que inventó Danielo Núñez, pero que por ahora no le sale ni por asomo. Con la pelota al movimiento que la tenía todo el tiempo el carbonero, tampoco había generado tanto peligro. La pelota quieta, determinante, y Peñarol tiene zagueros que siempre hacen goles. Y se veía venir el golpe de Peñarol desde el minuto cero, demoró 21, con una pelota quieta bien ejecutada, y yo creo que tiene todo Peñarol como para cerrar la serie de esta noche misma. Golazo de Cololo. Golazo. Atención que viene el centro y está, goles, 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! El rey Miguel David Teranz Y este gol Este gol puede valer la clasificación Quinto minuto del complemento Peñarol 2 Cerro largo 0 en el Viena Como visitante gana el Carbonero Ahora 2 a 0, gol de Teranz Y si no es la clasificación pega en el palo Lo que no pegó en el palo es la definición de Teranz Que hace goles como loco Una jugada muy buena, muy interesante de Peñarol Con un pase profundo por banda de Torres Buscándolo a Piquerés Que ya estaba proyectado en velocidad Levantó la cabeza, buscó a su compañero Lo encontró a Teranz Que definió a quemarropa Ante la presencia de Aguerre Una jugada exquisita de Peñarol nuevamente La otra vez fue por derecha, ahora por izquierda Un centro preciso de Piquerés Definición notable en el primer palo de Teranz Se lo dedicó al Lolo Estoyano Golazo de Cololo Hay córner para Cerro Largo Que busca el descuento Que busca volver a ponerse en serie Hay córner que ya levanta Ferreira Primer palo, buscaba Cayetano Logró ganar la pelota, queda muerta Llega otra vez la que digo Ahí viene el centro El centro, el segundo palo La consigue por el segundo palo Ahora Oneto Oneto, el centro pide penal, 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 clarito Penal, 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 clarito De Cajelmacher Cuando Oneto llegó hasta el fondo por izquierda Para servir el centro Cajelmacher abrió innecesariamente demasiado los brazos Ceré se vio de todo el país No hay ninguna duda Y además es la típica jugada La típica En donde cuando el zaguero va a marcar Pone las manos atrás Totalmente Es la típica jugada Error de concentración podría decir De Garibelo Muy claro el penal que pita Ribeiro Es muy claro En el entretiempo dije La única manera que Cerro Largo Lo puede complicar a Peñarol Es por el propio Peñarol Y a Peñarol la verdad Que le pasan estas cosas Me queda alguna duda Mirando la reiteración A ver acá de nuevo No, está bien Porque el movimiento es Era mucho más clara A primer golpe de vista A primer golpe de vista Era un penal imposible no cobrar Le pega el brazo Sí Él mueve los brazos Sí Hacia dónde Hacia el pecho Sí Hay penal para Cerro Largo Va a ejecutar el número 8 Mauro Stoll reyén ingresado 26 del complemento Peñarol gana 2 a 0 Como visitante en el Viera Cerro Largo quiere descontar Y ver si se puede poner en serie A ver qué pasa con este penal Que sería hacia la Amsterdam Del centenario Pero es en el Viera Pronto el 8 Mauro Stoll De zapatos rosados Dobson en la línea de sentencia Y llega Mauro ¡Gol! 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 De Cerro Largo Mauro Stoll Gran ejecución Del tiro Penal Y de esta manera A los 26 Del complemento Cerro Largo Descuenta Cerro Largo 1 Stoll de penal Peñarol 2 Veloz Y es muy difícil Hablar de merecimientos O de que este gol Sea justificado Yo creo que no lo es Para Cerro Largo De todas maneras Es un gol Que lo pone en la serie Muy cuesta arriba todavía Porque está jugando En condición de local Ya recibió 2 Como visitante Muy bien ejecutado Por Stoll Hay que ver qué hace Con esto Peñarol Y hay que ver qué hace Con esto Cerro Largo Notable Danielo Núñez Hizo el cambio Previendo el penal Parece que fue así Porque entró Mauro Stoll La primera pelota Que tocó Fue para patear el penal Y lo pateó como los dioses La metió arriba En el ángulo izquierdo Golazo de Cololó Pelota larga Que corre Borges Pero antes que Agelmacher Revienta para cualquier lado Le queda Franco Martínez Martínez adelanta el balón Para Giovanni Que en este caso perdió La consigue Cerro Largo Otra vez Atención que se viene La Nachán por derecha Balón que consigue Machado Por detrás de él Pasa Beltrán Encara muy bien El número 7 Quiere meterse en el área Bailotea Maga La sirve Segundo palo Lindo Borges Está el empate Gol 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 De Cerro Largo Otra vez En la hora Otra vez De atrás Otra vez Borges De cabeza El Riverense En zona Y el Borges En el minuto 50 Del complemento Con golpe de cabeza Empata el partido En el viernes Ahora Cerro Largo Y Peñarol Están 2 a 2 Y esto es merecido 2 a 2 Y si lo empataba Cerro Largo Esto era Maracaná Así que los de afuera Son de palo Dejala quietita Que ahí está bien Vayan pelando las chauchas Increíble Lo que acaba de hacer Cerro Largo En un partido Que lo tuvo Con un rendimiento Espantoso por momentos Pero con una rebeldía Extraordinaria En este segundo tiempo Llega el 2 a 0 Mérito enorme De la Nachán Increíble Insólito Una vez más Lo de Peñarol Los últimos 20 minutos De Peñarol Yo decía que eran Del 2020 Y fueron peores Que el 2020 Borges notable Lo tiene de hijo A Peñarol Los dos goles Que le hacen Los dos partidos Para empatar En el minuto 95 Los dos de cabeza La verdad Por lo que hizo En este final de partido Merecido el empate De la Nachán Golazo De Cololo Avanza De la Última De la Última De la Última De la Última De la Última